Quedó altísima este año, la gente está súper satisfecha con esta decisión de Fashion Week y como lo prometiste, la mejor hasta ahora. Bueno, me emociona mucho la verdad, ha sido muy difícil que esto suceda, muy difícil, y cerrar de esta manera para nosotros es motivo de verdadero orgullo porque la gente no sabe lo que cuesta hacer que esto suceda y yo hoy estaba en controladores porque no quería ni siquiera sentarme en la pasarela, quería ver las caras de las personas al vivir esta pasarela porque era una pasarela abierta al público, gratuita, y guardamos al mejor diseñador de esta edición para todas las personas. Y yo creo que ese es un mensaje que para nosotros esta edición era muy importante, fueron muchos retos, ayer en la tarde cancelamos esta pasarela de San José, la pasamos para acá, hemos trabajado toda la noche para lograr esta transformación de espacio y para lograr hacer algo digno para las personas que estábamos invitando, y eso era todo el mundo. Entonces, estamos muy contentos. Buenísimo. Algo que los invitados y la prensa internacional les estuvo diciendo cuando les consultamos, ¿por qué creen que están volviendo a ver a Costa Rica este Fashion Week? Es su organización, a la gente le encanta el nivel de organización y toda la logística de este evento. Wow, bueno, yo agradezco mucho escuchar eso porque a veces las críticas que vienen de nuestro propio país son muy duras, pero cuando gente que se presenta en las mejores plataformas del mundo elogia nuestro producto, creo que es un verdadero parámetro de lo que hacemos y de lo que somos. Y nosotros no somos un proyecto ególatra, no somos un proyecto superficial, somos un proyecto de contenido y un proyecto país, y yo creo que esta edición más que nunca ha mostrado eso. Precisamente, Green Label, la gran revelación de este año. Sí, bueno, Green Label es el bebé de este Fashion Week que se va a seguir desarrollando y que ha contado con el apoyo de figuras tan importantes como Cristiana Figueres, como Laura Chinchilla, como las últimas editoras de Vogue. Realmente es inspirador y motivo de satisfacción lo que nació en Costa Rica en esta edición de Fashion Week y yo creo que vamos a ver muchas cosas. Estamos ya trabajando en la fase 2, en la etapa de certificaciones internacionales para medir la huella ambiental de una colección de moda o de una pieza de ropa y eso se va a hacer desde Costa Rica para el mundo. Y eso nos emociona muchísimo.